¡Ey! ¡Qué! ¡Astranería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Madrid y vamos a continuar, estamos en noviembre de 2025 y hoy vamos a llegar al mercado de invierno, es posible, no lo sé, pero... tenemos tres partidos por aquí, otros cinco por aquí, son ocho partidos Sí, perfectamente, yo creo que podríamos acabar el episodio de hoy contra Girona Sí, todos contentos, sí, sí, es probable que eso suceda Bueno, para comenzar hoy nos enfrentamos al Athletic Club, tendremos partidos de Champions de Champions contra el Sexta Torres y el Tottenham Hotspur la clasificación de ahora mismo está tal que así, con diez puntos, ocho para el Tottenham, cuatro para el Juventus de Turín seis de ventaja tenemos y seis al juego, ¿qué tal? Ganando al exactar estaremos clasificados y además estaremos clasificados con dos puntos de ventaja en caso de que Tottenham gane con más puntos de ventaja en caso de que Tottenham no gane y esos más puntos de ventaja en caso de que Tottenham no gane podrían significar la clasificación como primeros a falta de jugar ese último partido Vamos a comenzar contra el Athletic Club, como decía y jugar a los titulares, jugar a nuestro 11 titulares porque la Liga, la Liga no hay que descuidar, le hemos ganado 11 partidos y hemos empatado uno, pero es que el Barça ha hecho lo mismo y el Valencia ha hecho lo mismo, es que estamos ahora mismo en una situación difícil también estamos en bancarrota, también estamos en bancarrota y eso, claro, pues hay que intentar solucionarlo, ¿no, queridos amigos? hay que intentar meter a ese fail power, la oferta que tenemos hay que negociarla y hay que intentar sacar el máximo posible, más ahora, ¿no? que no tenemos dinero, tampoco sé si el dinero me va a volver, ¿eh? ojo, que igual estamos aquí vendiendo jugadores no, de hecho, no he vendido ningún jugador, no, no he vendido ningún jugador todavía el juego debe ser primero el resto son cesiones, que también ganamos dinero con eso porque ahorramos parte del sueldo pero el juego debe ser la primera venta y va a ser el primer jugador que nos deje dinero después de la bancarrota o no digo, o no que no sé si me van a dar el dinero no sé, ya esto ha llegado a un punto de buguearse que yo no sé qué va a pasar aquí juego de 110 millones, no, por mí, perfecto por mí, perfecto pero no sé yo hasta qué punto esto va a funcionar hay partidos contra el Atletic Club, decía el Valencia gana y nosotros estamos obligadísimos a ganar vale, vamos a la rueda de aprensa previa y directos a ese primer partido del día de hoy contra el Atletic Club en casa a ver, ¿cómo os habéis preparado? pues... bueno, no sé, estamos a tope ¿conseguirá el equipo mantener la racha? pues habrá que intentarlo hay que intentarlo, por supuesto ¿podremos mantener el tremendo ritmo? que sí, hay que intentarlo ¿qué quieres que te diga? que sí, hay que intentarlo, hombre sí, hay que intentarlo bien, pues partidos contra el Atletic Club en casa es un partido que ganaremos sí, sí 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 ganamos con el Atletic y ya lo hemos hecho, perfecto ganamos al Atletic, sumamos 37 puntos en Liga los mismos que en Valencia a la espera de que juegue el Barça que entiendo que también ganará su partido y ahora cambiamos de tercio nos vamos a la Champions nos vamos a esa penúltima jornada contra el Sácer Donetsk y lo dicho, si sumamos una victoria y el Tottenham no gana prácticamente seremos primeros de hecho, si sumamos una victoria bueno, llevamos un empate ¿contra quién es ese empate? ese empate ha sido contra el Tottenham claro, si ganamos el Tottenham empata a ver, espérate, espérate ¿qué cuentas estoy haciendo yo, tío? yo no sé qué cuentas estaba haciendo, la verdad si nosotros ganamos el Tottenham se queda a 5 si el Tottenham empata somos primeros yo no sé qué cuentas estaba haciendo antes no tengo ni idea de qué cuentas estaba haciendo antes, tío claro, si ganamos y el Tottenham no gana somos primeros bien, pues sería la situación ideal así nos permitimos incluso rotar en esa última jornada ya sin nada en juego sería, sí, sería ideal, eh sería ideal un empate de Tottenham contra la Juventus ¿por qué no? ya empatará en la ida podría que empatar en la vuelta no, nos vendría muy bien a todos bien, pues lo dicho nosotros contra el Sácer y si ganamos y el Tottenham no lo hace seremos primero juega Castillo de lateral derecho no sé y ganamos 5-0 con un hat-trick de Joe Félix y un doblete de Kylian Mb gana todos a 1-4 vale, pues hay que jugársela en la última jornada nos vale un empate nos vale una victoria y no nos vale una derrota seguimos una jornada más como primeros pero con Barça y Valencia pegados pegados pegadísimos empatados los 3 a puntos y el Atlético 6 por debajo que no es mucha ventaja así que ojito a la liga que está emocionante cuanto menos si quieren llevar a Dayot Tupamecano vamos a ver Dayot Dayot ¿qué hacemos contigo? en venta stars ah, que esto ya esto ya está negociado incluso supongo que del episodio anterior eh puf vamos a ver cuánto podemos pedir eh, pero necesitamos dinero necesitamos el dinero así que hay que tirar hay que tirar por lo alto hay que tirar por lo alto alto 63,700 vamos a pedir 75 voy a pedir 75 y vamos a ver cómo gestionamos esa oferta pero 75 así de primera seguro que puede pintar muy bien 75 ¿a poco? tengo interés en venderlo así que repetimos tengo interés en vender a Pupamecano básicamente porque no tenemos dinero entonces sí me interesa venderlo cierto es que si lo vendo voy a necesitar otro jugador pero voy a adaptar menos en ese jugador de lo que recibimos por Pupamecano eso tenerlo tenerlo claro la primera Pupamecano tiene 87 de media y si traigo un jugador máximo va a tener 85 por lo que va a ser bastante más barato ahora bien vamos a ver cuánto paga el Borussia Dortmund porque 75 está claro que no pero 70 70 ¿no? 70 es la cifra es la cantidad ¿no? adecuada probemos 70 64 67 y medio y si no 65 cerramos 64 por favor voy a pedir un millón más para que sea una cifra redonda tío sin más una cifra redonda un millón más tío tío estas cosas que hace el juego de verdad mira si no va a pagar más de 64 le acepto lo que ha ofrecido ya está que son 63 de 700 y no pierdo más de tiempo pero de verdad tío tanto puede estar subir un millón de euros un millón de euros tío en serio tan difícil no lo creo no lo creo de ser tan difícil un millón de euros para una persona normal pues si es mucho dinero pero hablando de un traspaso de 64 millones no creo que un millón más suponga ninguna locura vamos a aceptar lo que ofrecen y pues vale con mi encano que saldrá o no ahora queda el jugador acepte y mientras nosotros seguimos para la temporada hay un partido contra el Deporcio Malabés y Phil Foden vendido Phil Foden vendido cuando llegue al mercado pues nos darán el dinero por él aquí hay una semana libre semana libre vamos con el equipo titular y oye a seguir ganando porque Valencia y Barça están ahí hay que seguir ganando estamos obligados a ganar estos partidos que vienen a la Real Madrid el Mendy hizo roza con Mbappé en el 4 madre mía en el 4 del penalti Mbappé victoria por la mínima minimísima pero victoria pero victoria bien sigamos sí sigamos entrenando a nuestros jóvenes jugadores en busca de esos 80 de valoración media que es la valoración que siempre señalamos ¿no? como como límite Phil Foden nos deja 105 millones creo que creo que eran después de esa venta por 110 y tenemos informes sobre el Pileal otro día hoy no me apetece no me apetece mucho mirar al Pileal hay partidos contra Valencia pues venga no vendido otra venta importante otra venta importante y hay partidos contra Valencia Tottenham Atlético de Madrid bueno y Málaga y Girona no pero lo gordo viene aquí no con Valencia ahora mismo tercer clasificado Tottenham jugándonos el primer puesto en caso de no perder tenemos primero y Atlético de Madrid en un menón derbi Atlético de Madrid ahora mismo es cuarto clasificado bien una semana dura partidos muy interesantes y el Barça que ahora mismo líder porque ha jugado un partido más así que obligados a ganar si ganamos cosas buenas el Valencia queda atrás eso es positivo evidentemente el Valencia queda atrás es positivo lo vamos alejando ya un poco que estaba ya viniendo a ser un poco arriba y lo que no sé si nos hemos enfrentado el Barça nos hemos enfrentado el Barça tío es que no recuerdo no recuerdo bueno mientras vemos eso Real Madrid-Valencia en el Bernabéu contra el tercero que cae por fin cae Valencia el Javián Kylian y Mapello o Félix marcan los goles nos dan la victoria y tres puntos que son importantes son vitales porque dejan al Valencia tocado a ver Valencia no es candidato a ganar la liga pero estaba pesado estaba pesado se agradece que le pierda y que se deje puntos y ahora después del Valencia pues el Tottenham el Tottenham Hotspur que vamos a ver está a dos puntos una victoria coloca al Tottenham líder y un empate o una victoria nos está pues evidentemente nos colocan a nosotros recuperado bien Kai Havertz Kai Havertz vale pues pues ahí está he estado a punto de obcezar no sé qué pasa que hay veces que me pongan aquí a grabar y me entra a sueño no sé cómo lo hago pero he dormido poco hoy esto me hay que comentarlo he dormido poco son las 6 de la tarde es hora de echarme la siesta claramente yo no duermo la siesta nunca a mí no me gusta dormir por las tardes considero que es perder tiempo pero hoy he dormido poco 6 horas si es que he llegado y se nota estoy cansado estoy realmente cansado no me he lamentado contaros toda esa historia Tottenham Real Madrid vamos a por el partido y vamos a por la victoria que nos deje claro que sí madre mía no victoria no boleada boleada en el Tottenham Hotspur Stadium creo que es creo que es el nombre no es el nuevo White Hart Lane es el Tottenham Hotspur Stadium si no me equivoco el nombre del nuevo estadio bueno Joshua Gimic Fabian Ruiz Mbappé y Joao Félix son los goleadores Odegaard que ha marcado por la Tottenham la ley del ex no podía fallar y poco más la ley del ex no y Odegaard es jugador nuestro que está cedido que no es ni siquiera la ley del ex es la ley del cedido no vamos a tener que inventarnos la ley del cedido que de hecho me acuerdo que Borja Mayoral jugando con el Levante le marcó al Madrid no sé si fue la temporada pasado o ha sido esta temporada empezando a cedido creo que ha sido esta temporada diría que sí ha sido esta temporada cuando porque la temporada pasada la cláusula del miedo creo que todavía la tenía en Madrid activa este año no y Borja Mayoral pues si no me equivoco la he marcado con el Madrid este año estando cedido por el Madrid ya es lo que faltaba no ya es que no es ni ley del ex es la ley del cedido no cuando enfrentas a a un equipo en el que hay un jugador tuyo en propiedad cedido y te marca también Odegaard bueno Odegaard no sé si va a marcar a Bernabéu en el partido de Copa pero al liarla la lió eso os lo confirmo vale hay partida contra el Atlético de Madrid el 13 de diciembre de 2025 gran día gran día el 13 de diciembre de 2025 para un derbi Atlético de Madrid venimos de Valencia de Calaena del Totejan y de ganar por supuesto Atlético de Madrid claro que sí de John Fabian Ruiz y John Félix 0-3 nueva victoria como visitantes victoria en el derbi victoria que nos afianza en esa primera posición pues no no nos afianza en ningún sitio porque el Barça no creo que vaya a dejar esos puntos un Barça al que por cierto nos hemos enfrentado como no no me he enfrentado al Barça es la última jornada de la primera vuelta es la última de la primera vuelta y la tercera de la segunda última jornada de la primera vuelta tercera jornada de la segunda vuelta increíble pero cierto tenemos entrenamientos hagámoslos y ahora creo que hay partido contra el Málaga voy a jugar ese partido contra el Málaga creo que es el partido señalado para jugar en el día de hoy venimos a jugar entre partidos hay seguidos titulares así que vamos a sacar a los suplentes y que jueguen y a ver que tal a ver que tal si voy a jugar yo el partido a ver que tal nada no no si juego yo si juego yo no hay nada que ver pues si hay que ver el partido pero es difícil que nos fiemos juntos es difícil algún susto nos hemos llevado pero con otros equipos en Madrid pero con la Real Sociedad algún susto ha caído con el Salford algún susto ha caído pero con el Madrid con el Madrid no podemos fallar bueno el Valencia ya se ha caído claramente está ahora mismo a 8 puntos con un partido más se ha caído completamente el Valencia se ha caído en apenas 3, 4, 5 jornadas la caída es que es para analizarla la caída un Valencia que estaba sumando los mismos puntos que nosotros ha empatado hoy contra la Real Sociedad como veis antes de eso a ver si encontramos otro partido en Valencia bueno entonces ha perdido contra nosotros evidentemente pero ya ya se estaba dejando puntos de antes veis aquí ha empatado contra el Málaga eh había ganado la Girona pero se ha caído se ha caído claramente y aquí tiene que haber otro pinchazo más ¿no? contra el Barça vale Valencia se cae era cuestión de tiempo que se cayese y vamos a enfrentar al Málaga vale vamos a enfrentar al Málaga en casa en el Málaga y bueno pues un partido que dejará cosas dejará detalles sin duda juega Benicio Rodrigo Goez Maguana Kei Havertz Mere Pérez Teneda Terecho Siendo Zurdo hay cositas hay cositas para ver en este partido y las vemos ya allá que vamos al Estadio Sonde bueno vemos la grada a tope igual que ahora ¿no? en el fútbol real igualito sí más o menos Borreo Madrid y Malaga nos enfrentamos al Málaga en casa rival de la zona baja de la tabla vamos con los suplentes y a ganar el partido y a seguir siendo líder ¿no? el Barça está pesado tenemos obligación absoluta de ganar uy que jugada uy que jugada Foden fuera no 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 ha pitado ha pitado penalti ha pitado penalti ha pitado penalti haber llegado tarde pero ya había tirado tío por favor ¿qué penalti vais a pitando? crack piedra gol gol de Sims sí dos Sims sobre el lado sin cuadro ha marcado si entra Rodrigo que marca uno pues golazo de Maguana la verdad he tirado sin mucha confianza de que fue sobre el cap porque la sacaría portero o incluso iría fuera el tiro pero ha marcado Maguana buen gol según la primera parte vamos dos a uno en descanso con ese gol de Maguana que ha remontado el partido y bueno pues el mal hagano ha hecho mucho la verdad ha llegado una vez me he hecho un perante sin querer y ha marcado gol no creo que vuelvan a acercarse ojo a la contra Haber que entra con espacio igual hasta luego Maguana con un poco de suerte con un rebote igual ahí que marca el quinto que igual de bici ¿no? joder ojalá tirase así la realidad pues se acabó el partido ganamos seis a uno en Málaga partido como partido sencillo y bueno que hemos empezado perdiendo hay que aumentarlo también ¿no? ha marcado sin y nada pues eso ha sido todo lo que ha hecho en Málaga realmente ha tirado tres tiros el resto de tiros la verdad es que ni me suena gran partido del juego de bien en medio Haber Che Maguana Rodrigo también Vinicius no ha parecido mucho pero cuando ha parecido es claramente diferencial en fin cositas cositas que nos van dejando estos partidos tan interesantes que un negocio suplente la mayoría de estos jugadores van a salir no sé cuántos pero hay bastantes jugadores de estos que salen en apenas dos partidos alguna declaración de Maguana pues un juego fenomenal de gran partido de Maguana claro que sí lo veis que ha pasado de continuar con la racha pues sí sí claro no ahora mismo ahora ya voy con nosotros no muchas gracias ni siquiera es Barça equipo al que nos enfrentaremos dentro de poco lo que me está rayando es el tema de la clasificación eso sí que me está rayando un poco Leicen en el que va a contrato con seis meses o menos restante de contrato lo puede firmar otro equipo no creo que haya ningún equipo dispuesto a firmar a Leicen la verdad se va a quedar libre lo que me extraña es que no se retire pero bueno finalmente Valencia acaba 11 puntos con los mismos partidos jugados y ha empezado el episodio con los mismos puntos que nosotros le hemos decidido 11 puntos en taja a Valencia en el episodio de hoy dos empates creo que ha hecho y que ha tenido y dos derrotas contra nosotros y contra el Barça vale pues llega en Girona es la última jornada es la penúltima jornada de la primera vuelta y la última del año eso sí 0-4 durante el Fabián Ruiz en Gordillo feliz otro día Kilian Mbappé con esto cerramos el año y como siempre echaremos un ojo ahora las estadísticas ojo a la Supercopa de España el Sevilla claro porque la Supercopa no jugamos nosotros al final de Copa el año pasado claro participar Sevilla creo como finalista de Copa entiendo no recuerdo quién ganó la Copa la verdad es que no ni idea no sé quién ganó la Copa pero Sevilla seguramente fue finalista y el otro finalista pues fue el Barça o fue el Atlético es así bien con esto visto con esto visto con esto visto vamos a sí vamos a dejar el episodio vamos a dejar el episodio por aquí no sería antes estar un ojo a las estadísticas ¿vale? de hecho no me han puesto abajo para el partido de antes bueno da igual era un partido sin más veamos las estadísticas un poco ¿vale? esta primera mitad de la temporada y listo Dufres mira está de cinturar en el Leipzig jugando a la Champions muy bien bueno en serio muy bien bueno aquí puedo ver un poco las estadísticas de nuestros jugadores ¿vale? y bueno pues con esto dejaremos como decía el episodio de hoy Fabián 14 goles eh 14 goles Fabián Ruiz estamos en diciembre bueno en enero porque ya en diciembre no quedan más partidos pero 14 goles eh 18 goles félix 25 goles que decir no te quería en fin con esto dejamos el episodio de hoy espero que os haya gustado sabéis que es así podéis dar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós sort Sous-tit ¡Gracias!